este fin de semana la selección asturiana de fútbol femenino fútbol 8 nos dio una grandísima alegría porque quedó campeona de españa y en la portería de la selección asturiana tenemos a nuestra querida portera alejandra que hoy voy a hablar con alejandra buenas tardes alejandra contenta no me alegro tú sabes lo que has logrado claro porque vosotros cuando llegáis a madrid vuestro planteamiento era llegar lo más alto posible pero llegar tan alto jugar la final y ganarla no sé si pasaba por nuestra cabeza tú sabes que madrid tiene seis millones y medio de habitantes y asturias uno y ocho un número aquí estoy mirando ahora en internet y en mariza y tres millones de mujeres y en asturias 500.000 o sea que tenían que habernos ganado 61 ganamos 10 pero lo hicimos muy bien ganamos merecidamente eso está claro no además cuántos goles te encajaron dime cuántos goles encajaste es una falta nada más que encajando solo un gol se queda campeón bueno pues con muy poco más oye y yo supongo que tú tienes muchos trofeos en casa porque ya sea tiempo aunque eres muy niña llevas muchos torneos ganos por ahí pero hoy esta medalla la tienes que tener un sitio muy especial claro tu madre te va a guardar un sitio especial para ella no una cajita o algo especial y hoy dime la verdad dormiste con ella el primer día sí la metiste debajo de la almohada de ahí no te la quitó nadie porque es una medalla de oro yo no sé si la de oro pero es la medalla de oro y otra cocina y como celebrasteis el torneo como lo celebrasteis fuiste de discoteca pues por la noche nos acostamos a las mil y además siempre cuando jugamos los partidos por la tarde siempre se me van a comer pasta no y ese día cuando ganamos el torneo a la final pues podíamos comer todo lo que queramos y jugábamos alto en el comedor y al entrar al comedor esto nunca lo voy a olvidar pues toda la gente y las selecciones que daban en el hotel nos empezaron a aplaudir no al entrar y al salir dibujo fue una pasada y lloraste yo un poco de alegría y tus papás muchísimo tu madre sé que lloró mucho tu padre no sé pero yo sé que tu madre lloró muchísimo mamá sí no paraba no y cuando viste que te aplaudía todo el mundo eso te queda grabado en tu mente que las demás compañeras las que perdieron te dan un aplauso eso es una un gesto deportivo que hay que reconocer ya eso es inolvidable sois dos porteras no la otra chica creo que está viendo bien si es de san claudio de san claudio os lleváis bien si porque sois muy buenas las dos sois buenas compañeras y sois buenas porteras oye vamos a hacer un vamos a hacer un poco de memoria vale vale tu empezaste jugando al fútbol en el san juan si y jugabas de delantera porque yo conozco a todos los niños de pista eras delantera zurda si no me equivoco si de ir a banda izquierda banda izquierda y luego un día decidiste ponerte de portera ¿porque? porque yo cuando era jugadora pues a mi me gustaba mucho andar por los suelos tirada y voy a calentar al portero de mi equipo y digo yo ostras eso tiene que molar entonces cuando a veces mi entrenador que era Adrián me dejaba ponerme de portera algunos días y algunos días no porque el otro de vez en cuando también quería salir a jugar ¿no? y dije a las dos siguientes bueno voy a probar de portera y me gustó y te quedaste si me quedé y Adrián que te estaba entrenando un día vino para el COBA si y entrenaba en el COBA y al año siguiente Adrián me dijo yo este equipo quiero subirlo y necesito solo un fichaje me dijo necesito Gerardo que me traigas a Alejandra si me pidió eso solo y yo hablé con tus padres les invité a venir viniste jugaste en el COBA y ascendimos ¿te acuerdas? aquí 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 fue una alegría muy grande ¿verdad? sí fue ¿te acuerdas de la promoción que sufrimos juntos? sobre todo tú sobre todo tú sobre todo tú mira yo un día yo aquel día hice un artículo no sé si te acordás hice un artículo te hice un artículo a ti que titulé el saber estar y el saber sufrir de Alejandra ¿tú te acuerdas de estas palabras que yo dije? ah sí sí porque yo muchas veces escribo aquí a los niños y luego ellos los imprimen y a mí me da mucha ilusión cuando voy a casa de alguno que se lesiona ver el artículo que le escribí que lo marca su mamá y lo tiene en el salón mira te voy a contar lo que escribí yo en aquella vez ¿vale? a ver si te acuerdas ¿vale? lo tengo ahora delante de mí dice muchas veces se habló de la soledad del portero y lo de lo diferente que se ve el fútbol y se siente debajo de los palos y lo sé por experiencia propia no sé si sabes que yo también fui portero dice un buen portero te da un montón de puntos a lo largo de la temporada uno no tan bueno te los quita el portero es el que más sufre, el que más grita el que casi todo lo ve y aunque parezca mentira el que más suda el portero no se hace, nace portero está en tensión en cada jugada y aunque el balón se juegue en campo contrario su posición está fijada y en cada momento y nunca la puede perder es más debe colocar a sus defensores y luego sigo hoy Alejandra vivió uno de esos partidos que hacen grande un jugador y no lo decimos por sus grandes paradas que las tuvo sino por su saber estar estuvo continuamente incordiada por los delanteros locales que le tapaba la vista le comían los espacios y no la dejaban moverse pero Alejandra no se inmutó supo estar y superar todo tipo de adversidades con la más absoluta tranquilidad te acuerdas ¿no? que te incordiaban ¿no? si que se ponían delante bueno luego digo un montón más de cosas y digo hombre no es justo destacar hoy a un jugador porque el éxito fue de todos pero debo de hacerlo porque en un mundo tan injusto con las mujeres debo reconocer la buena labor de Alejandra y termino diciendo veo en esta niña a la futura portera de la selección asturiana no me equivocaba ¿eh? lo que no veía era que ibas a ser campeona de España eso te lo juro no lo veía pero sí que te vi en la selección Alejandra y yo te llamo porque además de felicitarme quiero darte las gracias sabes quiero darte las gracias porque el COBA yo para mí el COBA es un club muy grande y si el COBA es grande es porque gente como tú lo hace grande y tú nos has dado un peldaño más hacia arriba nos has ayudado a sentirnos más grandes por eso quiero agradecértelo aquí delante de todo el mundo muchas gracias Alejandra gracias Gerardo bueno pues sigo hablando contigo tú no sabes que aquel entrenador que se llama Pablo Balcárcel que se llama Adrián ahora tienes otro que se llama Pablo Balcárcel ¿no? dos entrenadores del COBA sí cuando tú quedaste campeona el otro día lo primero que hicieron yo publico una foto tuya en la página web con la copa ¿no? sí y lo primero que hicieron era bajar esa foto y ponerla en su perfil del móvil los dos lo sabes sí y Adrián y ahí creo que la siguen teniendo sí eso quiere decir que se acuerdan de ti ¿eh? y que te aprecian y que les llegas muy adentro ahora estás en ahora estás en un momento de homenajes llevamos una semana un poco relajada ¿eh? ¿no? sí un poco un poco sí y sabes que el COBA te va a hacer rendir un homenaje el domingo sí, los de tercera y el otro equipo claro estoy súper contenta sí, porque te van a hacer el pasillo te van a hacer un pasillo vendrás con la medalla ¿no? y con la bufanda del COBA claro bueno te van a hacer el pasillo para que la gente te dé el aplauso que te mereces y sacaremos una foto a ver si vienen tus compañeros de equipo y saco una foto contigo también la medalla sacamos una foto tú con él en el pasillo luego con el equipo de tercera y luego con tus compañeros de equipo que sí que me gustaría que estuvieran apoyándote en este homenaje y con tus entradas de porteros ya lo tengo todo preparado para que te hagan un buen homenaje sí, vale pero creo que la cosa no queda ahí porque el domingo va a ser Molinón te van a hacer otro pasillo ¿no? sí sí y el domingo que viene va a ser el partido y te hace otro pasillo sí no vas a parar ¿eh? tú fíjate tú fíjate lo que aconsejiste con la cantidad de cosas que te están haciendo sí una pasada la verdad una pasada ¿estás feliz en el COBA? súper feliz madre mía bueno ya sabes que yo si pudiera me quedaría toda la vida ya pero ya sabes que en el fútbol las niñas por desgracia ya no es cosa nuestra es cosa de la federación hay un límite de edad para jugar en el COBA ya pero bueno tenemos aquí un equipo muy importante que se lo vio de moderno que seguro que está tiene las puertas creo que ya abrió las puertas para que pases para allá está esperando que el día que des el paso y estás aquí cerca estás en el barrio son un gran club ¿no? algún día tendrás que ir no sé cuándo pero algún día ya de todas maneras vas a seguir viniendo al COBA porque tienes un hermano primero a Benjamín si también es muy buen jugador Pablo ¿eh? si es muy buen jugador y para el año que viene lleva para campo y ya te tendremos en campo todos los días bueno cuando vayas con la vida moderna estás entre el Rabanal y el Díaz Vega ¿eh? claro bueno pues nada Alejandra me alegro mucho que seas tan feliz ¿eh? voy a poner esta grabación hoy aquí seguro que te van a felicitar porque el día que hablé de de el día que hablé de ti en este en este en este artículo que titulé el saber estar y sufrir de Alejandra tuviste un montón de me gustas y de comentarios que Dios mío todo el mundo apoyándote aquí veo una mamá Renea Fercho el pre-Benjamín A Dieguito Jorge Pili Maralevín un socio Jorge Barrera Nene Hugo el padre de Alejandra también nos contestó el padre de Mauro Isa bueno Dani del Benjamín C padres de Hugo tuviste un montón de comentarios de apoyo y eso seguro que todos los días entrabas y mirabas a ver que te ponían ¿a que sí? sí bueno ¿sigues la página del COVA Alejandra? claro entras ¿eh? pues bueno pues hoy te voy a poner ahí ¿vale? vale bueno pues que disfrutes mañana en el no el sábado en el Sporting con el Sporting y que disfrutes en el Tartier también ¿tienes alguna debilidad con alguno de los dos equipos? eh bueno a mí de Loviedo yo soy de Loviedo claro porque tú eres de Loviedo ¿quién vas a ser de Loviedo? pero bueno que te hagan pasillo el Sporting hombre eso es muy grande hombre son unos deportistas enormes claro eh está bien que te hagan pasillo los dos tú tienes tú eres del Roloviedo pero te reconoce los dos porque en la selección asturiana hay niñas de los dos equipos de los dos ciudades ¿verdad? sí bueno Alejandra enhorabuena otra vez a ver si otro día nos traes otra copa de estas gracias por hacernos grandes y suerte que tengas un fin de semana muy feliz ¿vale? muchas gracias bueno pondremos a ver si encontramos alguna foto de tu pasillo en el Molinón y la colgamos aquí en la web ¿vale? vale venga un beso guapa gracias hasta luego hasta luego luego tengo que estar aquí con sorprendes ηgon te events